Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Reacción Más, esta es de Americanda, hoy les traigo la temporada 12, espero la disfruten, sin mucho que hablar continuemos y antes recordad que por políticas de YouTube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. Escuela Pearl Bailey, hoy feria de collage, no es error. ¿No estás nervioso por tu calificación en el examen de historia? Estoy nervioso por la vez que esa caja de cereal me exitó, yo sé que aprobé el examen. Tengo una carita feliz. Inaceptable, habla conmigo. Ah, ahí está. Acérquense muchachos, van a ver mi carita 4.0. ¿Te sientes bien? No te ves tan alegre. ¿Y por qué hablas así? Demasiado su loft, y me siento tan triste. Señor Herschel, creo que hubo un error, puso una F en mi examen, pero olvidó añadir fantástico trabajo, a más. Estoy tan sorprendido como tú, Steve, siempre eres un nerd. Espere, ya sé lo que pasó. Fue una pregunta que marcó mal la computadora. ¿Lo ve? Aquí, lo repetiré rápidamente y así. Escucha, este vaporizador no se va a fumar solo detrás del gimnasio. La F se queda. Efe, 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 efe. ¡Ese es el Toji que se va a volver loco, ¿no? Que amigo, que apoyo le está dando, pero él está como muy presionado, y eso que él está no le presta tanto atención, ni tampoco Francis. Ahora voy a tardar más tiempo en terminar de sentir pánico. ¡Ánimo, campeón! Una mala calificación no es el fin del mundo. Mira a tu madre. Tiene una gran vida, vive en una linda casa, y siempre tenía des. ¿Sí? Doble des. Oh, mamá. El punto es que fue solo un pequeño error. Estarás bien. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón. ¡Claro que tengo razón! Ahora acércame tu dulce cabello de canela. Es hora de despeinarlo. Ven aquí, bandido. No, eres un pequeño bandido. Eso es lo que eres. ¡Alcánzase, bandido! Pijín, eres un pillín bandido. ¡Pijín! No sabía que el stand también se ponía en la tarea de mimar a Steve. Pensaba que era solo Francis, pero ya veo por qué está tan mimado el estilo. ¡Eso es lo que eres, pillín! ¡Ahora vete de aquí, pequeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Nuestra peor pesadilla se cumplió. ¡Candyman escapó del mundo del cine y entró al nuestro! ¡Qué podrita! Mi peor pesadilla se cumplió. Steve solo tiene buenas calificaciones. Si pierde eso, ¿qué le quedará? ¿Su perfecta imitación de Paul Hogan? Sí, hoy es un éxito, pero ¿cuánto tiempo será relevante? Pero dijiste que no era importante. No quise alarmarlo. Pero ¿y si no fuera solo un error? ¿Y si bajan sus calificaciones? ¿Qué clase de vida tendrá? ¡El mundo se lo comerá vivo! ¿Como Candyman? Sí, Francine, como Candyman. Steve siempre ha sido un niño muy sensible. Y siempre he estado ahí para protegerlo. Y ahora, debo proteger a mi niño una vez más del fracaso. Y yo necesito proteger a mis chicas de la gravedad. ¡Oh, Candyman! ¡Gandyman! Estuvo raro, eh. Hola, campeón. Solo quería verte. ¿Cómo va la tarea? Muy bien. Trabajo en mi nueva tarea de historia. Una presentación en video sobre Charles Lindbergh. El soltero temporada 1. ¡Asco! El primer aviador que voló sin escalas de Nueva York. Esta trama está pareciendo hace mucho. Una que yo vi que era sobre que aprendió a hacer, a deletrear palabras, algo así con Tochi, con la mamá de Tochi, ¿no? Que también estaba buscándole como un nuevo don, ¿no? Que tenga. De Nueva York a París. Y Roger me está ayudando con esto. Lo tengo. Oye, Roger, ¿puedes oprimir el botón para grabar? Yo, Charles August Lindbergh, nacido el 4 de febrero de 1902, acabo de volar mi avión, el espíritu de San Luis, a través del Océano Atlántico. Qué bueno que Jim Siskel fue asesinado por piratas, porque esto lo habría matado. Debo intervenir. Ahora esto es genial, hijo, pero si quieres una A, tendrás que ir más allá e impresionar a tu maestro. ¿Cómo hago eso? Yo podría ayudarte. Sería estupendo. Roger, ¿te importas? Jamás me importaste. Ah, esto sí que está difícil. Sí. No. La tenga. Zapatos deportivos, muerte o gloria de Ed Hardy para hombres. Color, negro, humo, dragón. Talla, 14. Ahora solo necesito... un cuerpo. Solo eso, ¿no? Vestir al fin, me haría feliz, zapatos usaré, al cubrir mi cuerpo, el que algún día te entré. No había escuchado cantar tanto a Klaus, ¿no? Esta faceta tan sentimental, eh. Coet Naked, de voleibol, es lo que va a decir. Y un collar, me haría brillar. Y una cadena, así. No hay miedo ya, hay felicidad. Y un diamante en mi oreja, es genial. Al vestir mi cuerpo, escucha, recontento, todos van diciendo, él es un gran sujeto. Al vestir mi cuerpo, lo sé. ¿Qué sucede? Estoy ocupado aquí. Es mi habitación, ¿por qué estás...? ¡Largo! Mi habitación, Klaus. ¡Fuera! ¡Bien! ¡Lo sé! Qué mala es el ir a arruinarle el coro a Klaus que estaba quedando tan perfecto. No, pero le hizo caso y se fue, eh. Qué duro es, Klaus. Qué mejor forma de ir más allá, hijo, que filmar unas escenas desde el aire para tu película. Traje un pequeño dron del trabajo. ¿Papá, es un dron depredador? Ah, un dron es un dron. Solo llegué ahí con mi autoridad, le quité los misiles, los puse en un cajón de la cocina, no fue gran cosa. Ahora, ¿dónde está ese cupón para el autolavado? Empecemos con la escena en la que descubro que mi bebé fue secuestrado. De hecho, hice otro importante cambio que sé que te va a encantar. Steve, te presento la nueva estrella de tu proyecto de historia. El amigo de la roca, Vin Diesel. Aún así es una estrella. De hecho, no somos amigos, aunque somos dueños de un par de restaurantes de mariscos. Pero eso no es importante. Lo importante es que este niño enfermo de muerte tiene un sueño. Y yo haré que se vuelva realidad. ¿Le dijiste que soy un niño que pide un deseo? ¿Y no es verdad, Steve? Claro, esa era la única forma de poder traer a Vin Diesel, ¿no? En ese stand, sí, se pasa de la raya siempre, la verdad. Eso es lo peor de él, ¿no? Que todo lo tomasen muy a juego, güey. ¿Qué estamos haciendo en la CIA? Ah, solo aprovechar nuestra... Sala de filmación ultra secreta. Aquí filmamos el descenso en la luna, el asesinato de JFK, y cómo ser un jugador de Def Jam. ¡Guau! ¡Este será el mejor proyecto de historia del mundo! Ya verás que sí. Espera, ir a revisar los cambios en el libreto. ¿Dijiste cambios? ¿Qué estás...? ¡Llegó la caja de manzanas! Dino, pon palitos en la mitad de una manzana y pon ruido de aviones en los altavoces. Y ponlo en una caja de manzanas. ¡Oye! ¡No puedes tocar eso! Ah, ¿y tú eres...? Shock de Ptula, jefe de iluminación. Pero todos me llaman caso. Por lo que puedo ver, oye, eres más útil que el otro día. Ahora la Hermandad Internacional de Ayudantes, Bateristas y Reparadores de Mesa de Pool me apoyan, niño. ¡El almuerzo! No me parece una garantía de éxito. ¿Oceano Atlántico? El Pacífico es más grande. Al maestro de Steve le parecerá más impresionante. Yo creo que a él le va a importar más la exactitud histórica. Si no me interesara la exactitud histórica, ¿me habría robado el verdadero espíritu de San Luis del Museo Smithsonian? ¿Qué? Lo más difícil fue convencer al guardia de que yo era parte de él. Escucha, para impresionar a tu maestro, tenemos que hacer esto grande, emocionante, divertido. Espera, ¿el bebé Lindbergh murió? ¡Qué deprimente, Steve! Sí, pero... ¿Y si Lindbergh tenía un amigo como un perro o un mono y el amigo muere en su lugar? No estoy seguro. ¿Sabes qué? Me gusta lo del amigo. Tal vez Lindbergh lo devuelva a la vida... Si quieres volver a Steve actor a la fuerza, ¿no? Y de piloto, se va a parecer a Tom Cruise en Top Gun, ¿no? Con el poder de la RC, cola. Hay que mencionar el producto para cubrir los costos. Papá, este es mi proyecto, ¿recuerdas? Oye, tú estás a cargo. Estamos aquí para ayudarte. Nosotros somos Entretenimiento Dreams Mid, la compañía productora que establecí con el dinero para tus estudios. Te diré una cosa, jefe. Tenemos sonido no sindicalizado. Así que la película sonará horrible. ¡El almuerzo! Lo que pusieron a arrollar de técnico. Refrescar, refrescar, refrescar. Entregado. ¡Haley, los zapatos están aquí! Los zapatos, los zapatos, los zapatos. Pero... decía... ¿Cómo? Sabes, hay otro 416 en la misma calle. Tal vez los llevaron ahí por error. De hecho, recuerdo, una vez ordené un tapete de Garfield que tampoco llegó a la casa. Oh, solo estoy ansioso por escuchar algún día la historia del tapete desaparecida. Oye, estoy tratando de ayudarte. ¡Cállate y conduce! Cerramos el set de Capitán Ron durante seis meses en el 91. Touchstone respondió con furia. Total, amistades destruidas, matrimonios separados. Pero, por Dios, conseguimos tres sillas por cada cinco hombres que trabajan. Dino, tú estarás de pie. Eh, ¿qué es eso? Tratamos de filmar. Bueno, nosotros tratamos de almorzar. Lo que podemos hacer en cualquier parte del set. ¡El convenio! No van a almorzar en toda la mitad del set, ¿no? Pero es tan como se le ocurre contratar a Raver como técnico. Eso de producción, ¿no? ¡Qué risa! ¡El convenio del 85! ¡Es el almuerzo! ¡Vámonos, Dino! Oye, amigo, esto es por un niño enfermo. No podrías ser más flexible. Ah, ¿crees que puedes insultarnos a los humildes solo porque eres una gran estrella? ¡Qué osadía! Voy a almorzar en tu remolque, en tu cama. ¡Acompáñame! Sé que me hago enojado, pero por favor, ven. Ay, mamá, qué fuerte. Bien, amigos, de vuelta a la uno. Y... ¿Te preocupa que esta escena sea muy fuerte? No, eso no. Y... ¿Seguro que no quieres que traiga al mono? Sí, convencido. Y... Acción. Tú vuelas el avión. O el avión... ¡Corte! Traigamos al mono. Seguro actúa mejor. ¡Papá, ya basta! Este es mi proyecto. ¿Ah, en serio? Porque parece que yo soy el que está haciendo todo el esfuerzo. Te conseguí el estudio. Te traje a Vin Diesel. Te conseguí un mono que estudió con el mono de la llegada de Dunstan. ¡Yo no te lo pedí! Pero me necesitas si quieres cesar. Lo siento, hijo, pero tú no eres Charles Lindbergh. No puedes volar solo en esto. No eres capaz. Aunque no tenía que hacer... No, lo siento. No he recibido paquetes estos días. Ah, bueno. Era improbable. Tómalo con calma. Oye, lo tomaré como yo quiera. Ese desgraciado mentirroso tiene mis zapatos. Klaus, eso es ridículo, ¿sí? ¿No? Es que desgraciado. El Klaus enfurecido da mucha risa, la verdad. Esperen a los ojos. Vamos a ver qué tramo. Porque eso tiene unos planes malévolos. Sí, no tenemos razón para... ¡Desgraciado! Por favor, límpiate las patas. ¿Están? ¿Quiere enloquecer? ¡Pues adelante! ¡Traje suficientes balas! Gran Teatro Canadiense. La historia de Charles Lindbergh. Damas, caballeros, maestros de Steve. Bienvenidos. No creerán a sus ojos cuando vean lo que Steve Smith fue capaz de hacer por sí mismo. ¡Adelante! ¡Dri MARTIN! ¡Dri MARTIN! ¡Smith! Solo. La historia de Charles Lindbergh. Tu cabeza está en las nubes, niño. Ese no es lugar para un hombre. ¿Y si lo fuera, papá? ¿Y si lo fuera? Llamaré a mi invento aeroplano. Y se lo debo todo a ARC Cola. ¡Charles! ¡Nuestro bebé fue secuestrado! ¡Yo arreglaré esto! Es una referencia de una escena de dinner, ¿no? Y también al comienzo los logos de la película son parecidos al de el león de MGM y a este de Dreamworld, ¿no? Vaya, yo no sabía que este día sea productor, pensaba que era actor, ¿eh? Oiga, jefe. ¿No le preocupa que Lindbergh venga por este bambino? Solo es su nombre. Un piloto con dos ayudantes de vuelo. ¡Guardios! ¡Ey, no! Tienes una mala altitud. ¡Qué chistes! Buen trabajo, Gus, pero la próxima, volarás. Dirigida, editada, escrita y producida por Steve Smith. Si ahora conozcamos al genio detrás de este proyecto de calibre a más, Steve Smith. ¡No puedo hacer algo yo solo, ¿sí? Bueno, mira ahora quién está volando solo, papá. Al menos mamá está orgullosa de mí. Para Steve, te ama, mamá. ¡Andyvar me atrapó! ¡Quieres que decir mi nombre tres veces para liberarme! ¡Es cierto que Brasil no ha aparecido más de este que de la garra se lo llevó, ¿no? No sabía eso. Esto tiene poderes, la verdad. No. ¡Qué loco! ¡Qué loco esa escena, eh! Ahora, aunque no tengas idea de cómo volar un avión, no sientas pánico. Puedes llegar a París. Solo tendrás que aprender. Es bueno, Steve. Estás autorizado a reír. Bueno, tal vez deba descubrir para qué son estos. Velocidades. Diría que este avión explica solo. Este... Luego vuelvo a este. Hay mucha neblina aquí. Espero estar volando alto. ¡Cielos, amigo! ¿Tienes suficientes brazos? ¡Arriba! ¡Arriba! Parece que los hombres blancos pueden saltar. ¿Qué? En vez de ayudar a lo que hacía a empeorar, ¿no? Quería hacer que Steve salga adelante, pero esa palabra que le dijo estuvieron muy mal, ¿eh? Lo que hizo, güey, empeorar la cosa. Parece que los hombres blancos pueden saltar. ¿Qué? Es una famosa novela, Steve. Ahora dame ese control. ¡Nunca! Douglas, 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 Douglas. Solo quiero mis zapatos. Yo no tengo tus zapatos. Por favor, tú quédate con mis zapatos. Toma. Soy la clase de pez que usaría zapatos rojos cuando tenga el cuerpo de un hombre. No hay nada. Solo me faltó revisar este armario. Tienes el rojo. Abre el armario, por favor, Doug. Extravíe la llave. ¡Abre el armario! ¡Yo no tomé tus cosas! Entonces, ¿por qué mi tapete de Garfield está en tu puerta? ¡Es Garfield! ¡El tapete más vendido en Amazon! ¡Abre el armario, Doug! ¡Te lo juro! ¡Ábrelo! ¡Te juro que te disparo! ¡Por favor! ¡Locura! ¿Qué? Te va suplantando el vecino, ¿no? Como que no era el que raro. No quiero saber qué historia hay detrás de esto, ¿eh? No puede. ¡Ser! ¿No hay zapatos ahí? Molestamos a un hombre inocente y a su invitado. ¿Sabes? No estoy 100% segura si ordené ese tapete. Tal vez lo puse en mi lista de deseos. ¡Es Jeff! Tus zapatos están en el arbusto de enfrente. ¡El arbusto! ¡Desde luego! No, Jeff está... No le pasó nada, ¿eh? No, ¿y por qué no hicieron algo? ¡Suelta! ¡Yo haré esto por mí mismo! ¿Por qué no me dejas ayudarte? ¿Por qué no estás ayudándome? Cuando no me dejas hacerlo por mí mismo, de hecho estás estorbando. ¿Ah, sí? Sí, eso es. Estoy recordando algo. Ya va la reflexión, veamos a ver en qué cae, ¿no? Que es cierto que es un poco rudo con este, habla de más y quiere. Una lección de una película poderosa que vi una vez. No me dejes, papá. No puedo hacer esto sin que estés a mi lado. Oh, déjate de tonterías. Vaya. Si no dejas salir a un pajarito del nido, nunca podrá volar. Oh, solo vuela, Charles. Lindbergh, mi hijo. Orangutang, qué risa. ¿Vos lo ves, papá? Si no me dejas intentarlo, nunca podré fallar. Pero tampoco tendrás éxito. Lo siento, hijo. Yo también lo siento. Fue muy tonto de mi parte huir con este avión y pensar que podría cruzar el océano por mí mismo. Y lo hizo, ¿eh? Ay, papá, mira, la torre Eiffel. Sí. Y lo hizo, cruzó el océano el solo. Llegó a Francia, bacano, ¿eh? Y como no sabía que alguien enseñó a manejar avión. Sí, llegué a París. ¿Te gustaría que te ayudara a aterrizar? Ah, aún lo tengo. Pero de hecho, hijo, ahora entiendo que esto es algo que debí haberte dejado hacer por tu cuenta. ¿Qué? ¡No, espera! ¡No sé aterrizar un avión! Los hombres blancos pueden saltar. ¡Ceo en ti! Se pasa, Lestad, se pasa. ¡Veo sí! ¡Aaah! ¡Aaah! De acuerdo, hijo, puedes hacerlo. Solo vigila el viento cruzado. Bien, bien, cuidado con el acelerador. Tira de la palanca. Eso es, ahora despacio. ¿Despacio? ¡Mi hijo! ¿Qué he hecho? No, 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 creo que eso haya pasado. De seguro saltó antes, ¿no? En el mar o algo y estaba bajito, la verdad. ¡Au, mi trasero! ¡Steve! ¿Estás vivo? ¿Puedes creer que realmente logré llegar a París? Bueno, no, porque no lo hiciste. Parece que te desviaste entre las nubes porque ese es el parque de diversiones que abrieron en las afueras de Langley Falls. Euro Disney y Estados Unidos, el lugar más confuso de la Tierra. ¡Ay, no! ¡Pediré algo, hijo! En adelante, te dejaré hacer todo por ti mismo. Pero si algún día quieres mi ayuda, solo tienes que pedirla. ¿Me ayudas a lavar mi traje de piloto? Le hice un número a esta cosa al saltar de ese avión. Un número 5. Son dos números 2 y un número 1. Esa es la clase de ayuda que puede darte tu madre. ¡Oh, qué flojo! Estuvo bueno el episodio. Espero les haya gustado. Si es así, regalame un like. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, familia. Chao, chao. Chao, chao.